3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 4 2 1 2 4 4 6 7 7 8 9 Para mí estas tetas son de plástico, con el culo tenía bueno con las tetas. Para mí estas tetas son de plástico, con el culo tenía bueno con las tetas, con el culo tenía bueno con las tetas. 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 Con el culo tenía bueno con las tetas.